El tiempo perdido no lo vas a poder recuperar, porque el tiempo pasa y tu hijo no es aquel bebé que tú conociste, tu hijo ya tiene 10 años, tu hijo tiene otra figura. Lo que sí puedes hacer el día de hoy es ser un papá responsable y poder estar cerca de tu hijo a partir de ahora y mostrarle todo el amor que le tienes. Sí, poder beber a mi hijo también. Pero Andrea, que no sean palabras, porque así dicen, así habla. Por ejemplo, mi sobrina tiene que estar, Braya, ¿cuándo me depositas? Ana, te voy a pedir algo, mira, con todo respeto te voy a decir, ¿bien? Mira, cuando nosotros invitamos a las personas que vengan a acompañar, como en el caso de Diana, que ella es la, digamos, la mamá en esta historia, y tú eres la tía, lo hacemos porque creemos que la familia siempre te da un respaldo. Bueno, lo que yo te voy a pedir es que ahora que va a hablar el doctor Roberto Miranda, lo escuchemos y tratemos de avanzar. Porque si seguimos recordando, no, porque tú me dijiste, porque tú no depositaste, no vamos a avanzar nunca, pues esa no es la idea, sería en vano que estén aquí. ¿Me parece? Bien. Ok. Buenas noches, doctor Roberto Miranda. Muy buenas noches, Andrea. ¿Cómo está, doctor Roberto Miranda? Qué historia la de hoy, ¿no? Así es, Andrea. ¿Cuántas historias parecidas de papás que desaparecen, ausentes, así, chau? Se van. Y es muy importante la presencia del padre, al igual como la de la madre, pero en este caso también no es solamente la presencia, sino también el cumplimiento de carácter pecuniario, económico, los alimentos en la práctica, Andrea. Y el papá además te da la protección, te da la seguridad, es muy importante en la vida de un hijo. Entonces, ¿qué hacemos hoy, doctor Roberto Miranda? Bueno, lo que hay que hacer es un acuerdo conciliatorio, Andrea, porque quisiéramos también utilizar este caso como un ejemplo. Por ejemplo, se suscribe un acta de conciliación ante un juez de paz, no letrado, y estamos hablando del alto, en Talar. Y ese documento ha sido utilizado por Diana en un juzgado de paz letrado aquí en la capital y ha sido declarado improcedente. ¿Por qué? Porque no es un acta de conciliación como la que se debe llevar a cabo en un centro de conciliación con un conciliador, un abogado que haga el registro correspondiente en el Ministerio de Justicia. Entonces, solución, solución, hay que empezar de cero. Empecemos haciendo un acta de conciliación con alimentos, con tenencia compartida o la tenencia que la madre está ejerciendo y el régimen de visitas. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Sí? No te escucho. Sí. Sí, déjame tranquila, si no me respondes, me pongo nerviosa. ¿Está bien? Sí. Entonces, hagamos algo el día de hoy. Puedes abrazar a tu hijo, puedes decirle cuánto lo amas, de corazón, sin reclamos, sin ver el pasado. Acuérdate que tú eres la persona adulta acá. Tú tienes que recuperarlo, tienes que demostrarle cuánto lo amas. Él no... ¿Te sientes, Brian? No, está bien. Pero, la vida te está dando el día de hoy una oportunidad distinta, aprovechala. El día de hoy tú vas a demostrarle a tu hijo que tú eres un buen papá. Mal, de verdad. ¿Está bien? Pues, buenas a tu hijo. Yo creo que las personas no somos buenas, no somos malas. Creo que tomamos malas decisiones. Pero, cuando la vida te da la oportunidad de poder cambiar las cosas, tienes que cambiarlas. Yo creo que eso va a pasar el día de hoy. Gracias, Juana. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Diana. Muchas gracias. Gracias, doctor Roberto Miranda. Muchas gracias, Lourdes. Gracias, Brian. Aprovecha el tiempo. Anda, abraza a tu hijo. Y yo lo voy a dejar con esta imagen conmovedora, ¿no? A veces, sí, lo que les digo. Nos equivocamos muchas veces. No somos los padres perfectos. No tenemos la familia perfecta. Pero, cuando uno quiere cambiar, cuando uno realmente dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. Quiero comenzar. Quiero cambiar lo que he hecho. Me arrepiento. Uno lo puede hacer. Cuando las cosas salen del corazón. Y el día de hoy, después de nueve años, qué increíble, ¿no? Después de nueve años, Brian va a poder abrazar a su hijo. Y los dejo con estas imágenes tan bonitas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Chau. Muchas gracias. Chau. Chau.